se está movilizando, y no precisamente gente que pide transparencia y el cese de la corrupción, sino gente que respalda a Jorge Bugarín González, perdón, Jorge Bugarín Alfonso. Jorge Bugarín González, el integrante del TSJ. Error. Jorge Bugarín Alfonso, hay movilización en favor suyo, ¿eh? Hola, Leila, buenas tardes. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Qué tal, Mercedes? Y hay dos bandos aquí, frente al Consejo de la Magistratura, la Presidencia del Consejo de la Magistratura. Por un lado, los funcionarios judiciales que están mostrando su apoyo a Jorge Bugarín, y por el otro lado, también el grupo que está en contra, en este caso, y que pide cárcel, incluso para Jorge Bugarín. Hace segundos, menos de cinco minutos, hubo un enfrentamiento de palabra, prácticamente, entre estos dos grupos. Vamos a ver, vamos a tratar de cruzar de este lado un rato, ahora David, ya que está en rojo, para ir a hablar primeramente con un grupo, luego con el otro, a la espera del inicio de la sesión, también aquí, aguardando, por supuesto, la llegada también de los miembros para que inicie la sesión. Ahora vamos a escuchar, ahora, y escuchar también un poco a los dos grupos, ¿verdad? Señora, viene a mostrar su apoyo a Jorge Bugarín, ¿cuál es la postura de ustedes? Apoyamos nuestra postura, este, que acá hay una injerencia, que no debería ser, no tiene nada que ver Estados Unidos, no tiene nada que ver que el embajador, sin tener pruebas alguno, le esté manchando la honorabilidad de Jorge Bugarín. No estamos de acuerdo. Lo que dice la autoridad de Estados Unidos es que él tuvo injerencia en algunos procesos judiciales. Pero no tiene pruebas, tiene que demostrar la prueba, acá no hay ni una prueba, nosotros estamos apoyando, y es injusto lo que le está haciendo a este abogado representante nuestro, él fue elegido por los abogados, pasilleros, y no puede ser que venga un embajador a decirle que él es corrupto, no demuestra la prueba, prueba necesitamos. ¡Fuerza Bugarín! ¡Fuerza Bugarín! ¡Fuerza Bugarín! ¡Fuerza Bugarín! Bueno, esto por un lado, lo que dicen los funcionarios judiciales, vamos a ir del otro lado, David, del otro lado para escuchar también a las otras voces, ¿verdad? Las voces que piden la salida, en este caso de Bugarín. Bueno, por suerte, porque entrevistarla a ellos está bien también, en un país democrático, ¿verdad? Pero, es increíble que este señor Bugarín, que ha sido denunciado ya desde el inicio, ¿por qué? Porque él ingresó luego por la ventana. Él nunca debió haber sido miembro de este excelentísimo cuerpo, porque era empleado público, y eso le inhabilitaba para ser juez de jueces y juez de fiscales, le inhabilitaba. Todas sus decisiones son ilegales. Cuando quisimos denunciar a los fiscales y jueces que colaboraron con el clan González Dair, él le defendió. Y ahí están sus empleados públicos. 30 personas que vienen y le desafían a un gobierno, a un gobierno americano, que nos quiere ayudar. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ese tráfico de influencia de dinero va a parar ¿a dónde? Te pregunto. Ah, los Estados Unidos. El crimen organizado está siendo protegido con ellos. Y otra cuestión grave es lo de la mujer María Teresa González de Daniel, que ella no tenía que haber ingresado. ¿Por qué? Porque le protegió a los jueces y fiscales cuando le perseguían a las víctimas de González Dair. Uno. Dos. Su marido es presidente de un gremio. Entonces, su parcialidad está totalmente vetada. O sea, si vos no sos del colegio de abogánster, porque hay muchos gángster ahí, ¿verdad? No vas a ganar ningún juicio. ¿De abogados? Que sean sus amigos nomás. Vamos a suponer que no haya gángster, pero a mí me consta que sí hay. Abogados, bandidos, hay. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle a la esposa del presidente un colegio de abogados y hay otro colegio de abogados? Entonces, puede haber parcialidad. O sea, María Teresa González de Daniel no puede presentarse ante el Congreso como una blanca paloma. Además, necesitamos que pasillero, abogado del foro, tenga representación. No, otro juez. No puede haber paz y no hay justicia. Viva el Paraguay. Quiero que hable una mujer luchadora. ¿Se habla ahora de dos posibilidades? ¿La renuncia de Bogarín o el inicio de un juicio? Y el inicio de un juicio político, porque obviamente no va a renunciar porque representa los intereses del cartismo. Lo veníamos denunciando desde un principio. Desde mucho antes de ser electos veníamos denunciando que él pertenece al cartismo. Y quiero que escuchen esa canción que han escuchado recién. Con ese corito cayó Oscar González Dair y hoy va a caer Jorge Bogarín. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, el grupo en este caso que pide la salida, el enjuiciamiento en este caso también de Jorge Bogarín. Acaba de llegar, están de hecho desplegados los agentes policiales ya desde hace un rato. También los cascos azules. Y nosotras la esperamos entonces de que inicie esta sesión que vamos a tener por transmisión ya online también. Entonces vamos a seguir también nosotros de esta manera aquí en el consejo. Gracias, Leila. Increíble, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se manifiesta la gente a favor de la persona que está sospechada, verdad? En cambio, los que defienden la otra postura prácticamente nada. Sin mucho apoyo. Sí. ¿Y esto para qué hora era? ¿18 o 18.30? La nota decía 18 horas, pero recién escuchaba al diputado Rodrigo Blanco decir 18.30. Ya, evidentemente, y vamos a coincidir en que nunca hay puntualidad, ¿verdad? Ahí Leila está en trato ya a la sede del consejo. Por ahí ya están sesionando y nosotros no sabemos. No, pero eso se va a transmitir. Aunque dijo que se va a transmitir, ¿cierto? Se va a transmitir. Te muestro. Vamos a tener nosotros la transmisión acá. Ya está instalado un televisor incluso. Y vamos a seguir de esta manera. Todavía no está iniciando. Así que, de momento, estamos siguiendo acá la manifestación de, por un lado, los que son a favor y por el otro lado, los que están en contra. Una mini tele. Mira lo que... Bueno. Séntate en más ya en primera fila, Leila, para no perder uno de los lugares privilegiados allí. Sí, 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 sí. Vamos a aprovechar que los demás colegas están también del otro lado, entonces nos sentamos ya nosotros. La idea es agarrar el mejor lugar para, bueno, tener también de primera mano la transmisión de cómo va a ser esta sesión. Y así, asiento VIP puede tener ella ahí adelante, puede aprovechar el momento. Volvemos contigo en instantes. Gracias, Leila.